Parece que ya podemos decir que sobrevivimos a este 2020 y no fue nada fácil. Recuerdan cuando en marzo llegó la pandemia del COVID-19 y empezamos a construir nuestras listas de libros para leer en casa, tareas, ejercicio, yoga, etc. Y luego la cosa se fue alargando y alargando. Según nuestras cuentas ya vamos casi en el día 300 desde aquel momento en que decretaron cuarentena. Aquí hicimos un balance del año y queremos contarles las noticias que en este 2020 tuvieron que ver con las mujeres y con las personas LGBT para que no se nos olvide. Ni las buenas, ni las malas, ni las tristes, ni las ridículas. Vamos en orden cronológico. En enero Oxfam publicó un informe que demuestra que 22 hombres poseen más riqueza que los 326 millones de mujeres de África. La desigualdad en temas de género sigue siendo enorme y todavía hay gente que no la quiere ver. Por primera vez una mujer compositora gana en la categoría de mejor composición musical en los premios Oscar. Ella y su historia. Pero todavía faltan muchas cosas por cambiar en los Oscars. En los 92 años que llevan esos premios la academia no ha nominado a ninguna mujer en la categoría de mejor dirección. Un hombre inicia una campaña mediática súper fuerte contra su expareja para impedirle un aborto en Popayán, Cauca. Presenta una tutela. Abre el debate sobre los hombres tenemos derechos. Y pues nada, en eso se quedó el debate. Las decisiones en salud reproductiva son individuales y la maternidad es una decisión de las mujeres. Cerrado el debate quedó claro que exponer hacia su ex fue algo muy tóxico. El 8 de marzo millones de mujeres en todo el mundo salieron a las calles a protestar en contra de la violencia y a pedir igualdad de género. Fue una cosa multitudinaria. México y Chile sobre todo demostraron que salir a la calle es muy poderoso y que juntas somos más fuertes. La canción que ahora nos une en todas las marchas, la canción Sin Miedo, nació este 2020. Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Es el himno feminista mexicano que retumbó en el Zócal y ya tiene versión colombiana. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas. Vean que cada año nos está dejando una canción feminista. El 2019 fue Y la culpa no era mía, ni dónde estaba el hijo vecino. En ese momento algunos medios alcanzaron a afirmar que el 2020 sería el año de las mujeres. Hasta que solo unas semanas después llegó el COVID-19. En ese momento pocos sabíamos del virus. Nos encerraron inicialmente por 20 días y se fue alargando y alargando. Con el COVID-19 se encendieron las alarmas por un aumento de violencia contra las mujeres, sobre todo en sus casas. Y en efecto, así lo muestran hoy las estadísticas oficiales. Contrario al prejuicio de que las mujeres no sabemos gobernar ni liderar, la revista Forbes presentó un informe en donde cuenta que 7 mujeres presidentas en Europa son las que mejor lideran en tiempos de pandemia. Lo lamentable es que menos del 7% de los líderes globales son mujeres. En Costa Rica ya es legal al fin el matrimonio igualitario. Es el primer país de Centroamérica en permitirlo, así que salud por todas las parejas del mismo sexo que se casaron este 2020. Las cifras generales de desempleo, que eran ya muy malas, fueron aún peores para las mujeres en medio de esta pandemia. Mientras que el desempleo de los hombres ascendió a un 9.8%, el de las mujeres se disparó a un 16.4%. Y pensar que al comienzo se ofendían algunos cuando hablábamos de pensarnos la pandemia con perspectiva de género, que el COVID afectaba a humanos, que para qué pensar en cómo afectaban las mujeres, obvio que afecta a humanos. Lo que permite la perspectiva de género es ver las consecuencias particulares que esto tienen las mujeres, para evitar daños descomunales que nos terminan haciendo daño a todo el mundo. Ciro Guerra, el reconocido y celebrado director de cine colombiano, fue señalado por ocho mujeres en el portal Volcánicas por distintos tipos de violencia sexual. A pesar de que fueron ocho testimonios, Guerra negó todo y además arremetió con acciones judiciales contra Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño, las periodistas que publicaron los relatos en su portal Volcánicas. Guerra se fue con todo, ha presentado demandas y denuncias en la justicia colombiana. Este tipo de acciones resultan al final del día muy intimidantes para las periodistas que visibilizamos violencia de género y les creemos a las víctimas. Una amenaza por hacer nuestro trabajo. Uruguay fue el primer país en ratificar un convenio de la OIT para prevenir el acoso y la violencia en el mundo laboral. Es el primer instrumento internacional que habla sobre acoso sexual. Lo define y demanda la creación de rutas para actuar en estos casos. Un avance formal. Nos enteramos de que varios militares violaron a una niña embera de 11 años. Su historia se convirtió en el símbolo de la indignación de muchas personas en todo el país, en contra de la violencia sexual ejercida por militares. Siete de ellos ya se declararon culpables. El movimiento No Me Cayo y el movimiento Actrices Anónimas se conformaron para denunciar violencias de género vividas por las mujeres en el mundo de las academias de teatro en Colombia. Ellas hicieron público sus testimonios y acusaron a varios directores del mundo teatral, como José Félix Londoño del Teatro El Trueque de Medellín y Jairo Santo en el Teatro Nacional de Bogotá. El sindicato de actores creó una comitiva de género y empezó a construir un protocolo que esperamos ver pronto publicado. Estas acciones son muestra de que el mundo está cambiando y que el acoso nunca más va a ser normal o silenciado. Se crea la mal llamada bancada Provida, que buscaba prohibir el aborto por completo incluso en casos de violación de niñas y adolescentes. Como alternativa, la iniciativa liderada por el senador John Milton Rodríguez buscaba crear un subsidio de violación, llamado así porque terminaba normalizando y premiando la violación. Consistía en darle plata a mujeres violadas para evitar que abortaran. La historia de Diana Trujillo nos motiva y nos emociona, porque aunque llegó con varias dificultades a Estados Unidos, logró estudiar y convertirse en ingeniera aeroespacial. Trujillo fue la primera mujer admitida en la Academia Espacial de la NASA para su práctica de grado y actualmente lidera el equipo de ingeniería que trabaja en el brazo robótico de la misión Perseverance, con el objetivo de hallar señales de vida en Marte. Orgullo y referente de los buenos para todas, si se puede. Muere la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien representó la lucha de las mujeres y los principios feministas en la Corte Suprema de Estados Unidos, convirtiéndose en un ícono de la cultura pop y en un referente para muchas mujeres jóvenes. Dejó todo un legado feminista muy importante a nivel judicial. Militares asesinan a Juliana Giraldo, una mujer trans en el Cauca. Fue lamentable el cubrimiento de esta noticia que hicieron algunos medios de comunicación, quienes no reconocieron su identidad de género. Y doblemente lamentable la forma como fue asesinada, aunque la justicia sigue sin dar resultados en esta investigación. Alberto Celcedo Ramos, el reconocido cronista y periodista, fue denunciado penalmente por dos mujeres por violencia sexual y señalado públicamente en las igualadas por otras cinco mujeres. Luego en redes sociales llovieron más señalamientos en su contra. Su respuesta fue decir que las igualadas no sabemos usar el manual del periodista porque no publicamos las 1.164 palabras que él mandó en un correo respondiendo a nuestras preguntas. El man pensó que era un dictado. Seguimos esperando que la justicia avance. Este año también celebramos a las mujeres galardonadas con el Nobel en distintas áreas del conocimiento. Por primera vez en la historia, dos mujeres consiguieron el premio Nobel de Química. Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna obtuvieron el galardón por el desarrollo de un método para la edición del genoma. Andrea G se convirtió en la cuarta mujer en obtener el premio Nobel de Física al participar en el descubrimiento de un agujero supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Y finalmente tenemos a Louise Gluck, quien ganó el premio Nobel de Literatura. Ellas hacen parte de un pequeño porcentaje de mujeres que han obtenido estos reconocimientos. El 6%. Hasta el momento, sólo 23 mujeres han sido galardonadas con el premio Nobel en las categorías de Ciencias Básicas, es decir, Química, Física y Medicina. Chile se convirtió en el único país del mundo en crear una Constitución de Paridad de Género. Esta Constitución paritaria no sólo reconoce el derecho de las mujeres a participar en igualdad de condiciones, sino también escribir una nueva carta magna con enfoque de género. Es un caso inédito en el mundo que podría convertirse en ejemplo para otros países. Resulta que un adolescente en España fue al colegio con falda, pero sus profesores lo empezaron a juzgar. Uno de ellos le llamó la atención y le dijo que debía ir al psicólogo por su forma de vestir. Después el chico publicó un TikTok contando su historia. Y en respuesta, para apoyarlo, jóvenes de todo el país decidieron ir a sus respectivos colegios también en falda. Y así, de manera masiva, protestar contra la discriminación. Dejaron claro que la ropa no tiene género. Kamala Harris hace historia y se convierte en la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Es una mujer que viene de familia de migrantes y que ha demostrado ser cercana a los derechos de las mujeres y de las personas LGBT. Además se acabó la era Trump. Sin duda uno de los presidentes más racistas, machistas, homofóbicos de la historia de Estados Unidos, de la historia del mundo. Elliot Page comparte este mensaje en Twitter anunciando que es trans. Y los medios de comunicación en su mayoría informan bien sobre su identidad de género. Pues reconocen su nombre en los titulares, tal cual como él lo solicitó. El personaje del año, premio entregado por la revista Time. Que correspondió este año a Yitana Halli Rao. Una joven científica que a sus 15 años ha aportado sus conocimientos para medir la contaminación del agua. Detectar adicciones tempranas. Ha patentado varios artefactos. Y hasta tiene una app que lucha contra el ciberacoso. El pasado 10 de diciembre de nuevo salieron miles de mujeres argentinas a la calle. Para esperar la nueva votación de un nuevo debate legislativo sobre aborto en su país. La noticia es que se aprobó la media sanción de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Y que pasó con 131 votos luego de 20 horas de debate. Cada vez Argentina está más cerca de legalizar el aborto. Y ahora falta que el Senado la apruebe. Muy emocionante todo el proceso político alrededor de este tema. Y tristemente cerramos este año con cifras muy altas de feminicidio. Intentos de feminicidio y violencia intrafamiliar. La violencia contra las mujeres está adentro de sus casas y en la mayoría de los casos viene por parte de sus parejas, exparejas o familiares. Ojo, a cuidarnos entre nosotras y reportar cada forma de violencia sin esperar que escale. ¡Qué año! Uff, absolutamente inolvidable. Oigan, no se desconecten todavía porque hay una noticia más que tengo que darles. Igualadas, en efecto hay una noticia más que tengo que comunicarles. Y es que Viviana Borges, mi compañera de equipo, co-creadora de las Igualadas, nos deja. Se va a probar nuevos rumbos laborales. Ella terminó este año su doctorado en Derecho. Ustedes nunca vieron a Viviana por aquí en los videos. Pero seguramente la sintieron. Sintieron su espíritu y su trabajo detrás de cada uno de los contenidos que hicimos. De los guiones de los videos, de las investigaciones, de las imágenes que publicamos en redes sociales. Todos esos contenidos tienen su huella y son el resultado del trabajo en equipo, del trabajo que hicimos juntas. Trabajando hombro a hombro durante todos estos años. Viviana es una abogada brillante que un día dijo, oiga, tenemos que liberar este conocimiento. Ella había venido cosellando un montón de conocimiento en materia de género durante 15 años. Y sentía que, bueno, que esa conversación sobre esos temas le llegaba a muy pocas personas. Y un día dijo, venga, tenemos que liberar esta conversación. Hay que apostarle porque este conocimiento sea democrático. La historia es que nos conocimos en el momento justo. Pues venía yo también con unas intuiciones y una necesidad muy grande de hacer contenidos feministas. De hacer periodismo feminista. Y Viviana tenía por su lado todas estas necesidades. Y nos presenta a Juan Carlos Rincón, que es el chico de la puya. Que hizo parte del equipo creador de las igualadas. Él nos presenta, nos caemos bien. Y bueno, empezamos a trabajar juntas. A gestar este proyecto y a pensarnos en la manera de cómo traducir toda esa información de investigaciones en materia de género. Todo ese conocimiento académico que estaba ahí, que podía estar lejos. Y también hacer investigación periodística en este tema. En un lenguaje sencillo que le llegara a la mayoría de las mujeres y con el que muchas nos pudiéramos sentir identificadas. Y siendo profundamente generosa con todas nosotras, pues durante estos tres años compartió todo ese conocimiento. Entonces, pues Viviana, queremos despedirte con un abrazo gigante. Les vamos a dejar aquí algunos de esos conocimientos y enseñanzas que Viviana nos ha dejado para que ustedes también la conozcan y la escuchen. Y varias de nuestras amigas, aliadas que conocen y admiran tu trabajo, pues te mandaron un saludito. Agradecimiento infinito por la inspiración, por las enseñanzas, por su trabajo. Siempre te vamos a seguir a donde vayas, en todas partes. Gracias por aparecer en nuestro camino, por estar en nuestro camino, por guiarnos y por inspirarnos a tantas. Hay una cultura que las mujeres dicen no, pero en realidad es un sí, entonces ruega, ruega. Eso hay que transformarlo, eso es una cosa que hay que transformarlo si uno dice no es no. Gracias Viviana, porque con tus aportes teóricos lograste explicarnos de manera muy concreta y alejada de un lenguaje abstracto los graves problemas sociales que afectan a las mujeres y a la población LGBT en Colombia. Deseo que desde tus nuevos proyectos sigas aportando a una comunicación ágil en derechos humanos, género y diversidad. ¿El aborto es un asunto de derecho a la vida o en realidad el aborto es un asunto de derechos de las mujeres? Y yo creo que hoy el aborto es un debate sobre derechos de las mujeres y la respuesta debe ser ajustada a eso. Doctora Borges, llegó el momento de decir adiós en las igualadas. Nos va a hacer mucha falta, sobre todo me van a hacer falta en las consultas durante la preparación de los episodios. Le mando un abrazo y mucha suerte en todas las cosas increíbles que sé que hoy se vienen para usted. Viviana, muchas gracias por poner la libertad de expresión al servicio de las luchas y las causas de las mujeres. Siempre igualada, nunca censurada. Querida Vivi, siempre con mi más profunda admiración hacia tu conocimiento, tu lucha, tu cultivación feminista, deseándote solo maravilla y luminosidades en tu nuevo capítulo hoy y siempre. Y la verdad que ahí sí hay que leer a Marcela Lagarde, no hay feminismo individual, el feminismo es colectivo o no existe. Queríamos solamente darte las gracias por todo el trabajo hecho con las igualadas, por todas las enseñanzas que nos dejas y por el legado también que le dejas a ella. Pelando siempre por hacer este mundo más justo en donde podamos todos vivir con mayor igualdad. Viviana, muchas gracias por el trabajo serio y dedicado de todos estos años que sin duda le ha aportado mucho a las niñas y mujeres de este país. Por enseñarnos que sí podemos pensarnos el derecho con perspectiva de género, pero sobre todo por darnos muchas de estas herramientas a nosotras. Querida mía, espero que en este nuevo ciclo vengan cosas muy, muy chidas. Me siento muy orgullosa de ser tu amiga y de aprender todos los días de ti. Sin importar los caminos que emprendas, una vida basada en la empatía, el conocimiento y el trabajo serio y riguroso que te han caracterizado es fuente y motivo de inspiración para todos los que hemos encontrado en ti una aliada incondicional. En el nombre de todo el equipo de Profamilia y en el mío propio, quiero agradecer especialmente todo ese apoyo y compañía y desearte éxitos en todo lo que emprendas. Te mando un abrazo con mucho cariño. Hay que pensar un poco más cómo transformamos mejor la percepción sobre el acoso y sobre el trabajo que estamos haciendo y yo creo que nos falta años, pero necesitamos ser muchas y seguir haciendo. Gracias Viviana por la inteligencia, por la generosidad, por ser una aliada contundente de las mujeres, por querer apostarle a cambiarle al país y por haberme enseñado a mí este machito en rehabilitación tantas cosas. De verdad, muchas, muchas gracias. Muchas suerte Viviana, mil gracias por todo, por todo lo que me enseñaste, lo que me enseñaste a desaprender en esta vida y por todas las igualadas de este mundo, todo lo que hiciste y creaste. Vas a hacer mucha falta, suerte, chao. Grandes abrazos primero para ti, un saludo especial, unas felicitaciones por lo de tu doctorado y un agradecimiento por todas tus contribuciones en materia de derechos sexuales y reproductivos, por todo lo que hemos trabajado contigo desde el Fondo de Población de Naciones Unidas. Lo mejor para ti en este nuevo camino de vida y tu camino profesional. Vivi creo que demostramos que dos mujeres muy distintas entre nosotras, Viviana es exactamente mayor 10 años que yo, ella es abogada, yo soy periodista, en fin, somos muy distintas de muchas maneras. Podemos sacar adelante un proyecto en el que creemos y en el que soñamos lo mejor del mundo en todos los proyectos nuevos laborales que se vengan para ti, sea como abogada o en comunicaciones, en la academia. La tranquilidad que nos debe quedar a todas las igualadas del mundo es que donde sea que Viviana esté va a estar ahí poniéndole el freno, el dedo en la llaga al machismo y nosotras las igualadas pues aquí seguiremos insistiendo. Besos.